Santa María reina, reina de la esperanza, madre del Jesús que nos ama, madre del amor que no cansa, queremos todo señora, tu amor sin vacilación, madre le ofrezco mi vida, con todo aquello que soy, Santa María reina, María reina santa, lleno de amor aquí estamos, de rodillas a tus plantas, Santa María reina, tiende tus manos con amor, somos los hijos los que esperan, tu amparo, tu guía y protección. Santa María reina, María reina santa, lleno de amor aquí estamos, de rodillas a tus plantas, Santa María reina, tiende tus manos con amor, somos los hijos los que esperan, tu amparo, tu guía y protección.